Bueno, buenas tardes a todos. Pues bueno, ya como Ana me presentó, mi nombre es Danilo Vargas. Yo les voy a hablar sobre todo sobre el desarrollo de juegos Android con GameMaker. Aquí pues dejo el... Mi tweet... Mi Twitter, por el cual me pueden seguir. Bueno... Inicialmente, ¿se oye bien? Bueno, inicialmente les voy a mostrar la herramienta. La herramienta es GameMaker. Es una herramienta diseñada y desarrollada por JoJo Games. Esta herramienta lo que facilita es el desarrollo rápido de videojuegos a partir de, por así decirlo, botones o incidentes que faciliten el desarrollo. La particularidad de esta herramienta es que un juego que por lo general se puede hacer en un mes, un año, se puede realizar en una semana hasta en un día dependiendo de la calidad y el desarrollo arduo que se le dedica a este. Esta herramienta, bueno, actualmente se ha caracterizado porque los aprendices de desarrollo de videojuegos... ¿Si me escuchan? ¿Me están escuchando bien? Que los aprendices de desarrollo de videojuegos están utilizando para aprender y entrarse en ese mundo. Si bien nos deja a un lado lo que ya se conoce sobre los desarrollos de videojuegos que es lo que es C-Charts y más más y todas las lenguas de programación que utilizaban anteriormente... Este, por el contrario, muestra una idea de desarrollo totalmente gráfico para poder desarrollar los videojuegos de una manera ágil. Inicialmente, cuando se empieza a desarrollar un videojuego, lo primero que debemos ver es qué miran los compradores. O sea, qué se debe tener en cuenta para iniciar nuestro desarrollo de videojuegos. Uno de los ítems que debemos tener en cuenta es el ícono. ¿Por qué el ícono? Porque es el primer contacto que vamos a tener con el comprador. Es por el que a través de él, ellos se van a ir a nuestra página o a la página de videojuego o a algún Play Store para descargarlo y utilizarlo. El nombre del juego. El nombre del juego, obviamente, tiene que ser intuitivo. ¿Me escuchan? ¿Si? Vale. El nombre del juego tiene que ser intuitivo y va acorde a lo que en realidad es la esencia del videojuego. Si bien un nombre muy largo puede ser tedioso, un nombre muy corto puede ser desconocido y poco entendible. Entonces, es un tic en el cual debemos enfatizar para poder decir si nuestro juego es bueno y que también va a ser adaptable a quien lo vaya a comprar. La descripción. Si bien, si tiene acceso a un Play Store, la descripción y las capturas de pantalla son a lo que primeramente una persona, ya sea joven, un niño, ya que esto se abre a cualquier público, ve, por ende, las tomas del videojuego o las imágenes que se hagan para hacer esas capturas de pantalla, deben ser lo más idóneas para que el usuario entienda lo que va a descargar o a comprar, dependiendo la forma en que se haga el videojuego, ya sea free to play o por descarga o ya sea por publicidad o simplemente que cueste X número de dinero. Aquí tenemos un ítem que es muy interesante a la hora de desarrollar un videojuego, que es 5 minutos o 1 hora. Nosotros nos debemos garantizar de que los primeros 5 minutos atrapen totalmente al usuario y que por lo menos el usuario pueda jugar 1 hora sin aburrirse. Pues, ¿cómo se logra esto? Pues, obviamente, con un buen videojuego. Entonces, hay que tener en cuenta que cuando se haga el testing del videojuego, cuando se haga el testing del videojuego, sea lo más atractivo al usuario. Hay que tener en cuenta de que no todo es desarrollo, no todo, lo que más entra, por así decirlo, es la vista. Por ende, el diseño que se utiliza en esos 5 minutos iniciales y todo lo que es la jugabilidad de la hora, sea adaptable. ¿Tienen problemas con el audio? No, ¿se escucha bien? Vale. No, vale, perfecto. Seguimos, pues. Entonces, otra característica. Tu versus 100. Algo que deben de tener diario a la hora de desarrollar un videojuego es, no solamente estás tú desarrollando videojuegos. Hay 100 personas que diariamente suben al Google Play o al Store, miles y miles de videojuegos. Por ende, por ende, tienes que tener eso en cuenta. ¿Qué hace el tuyo? ¿Qué hace el tuyo? Que esos 100 que tú subes ese mismo día, no hacen. Entonces, ahí está el grado de innovación, que también se ve. Así la jugabilidad sea poca, que ese grado de visuabilidad sea mayor, puede hacer que tu juego sea escogido en vez de otro. Y es ahí donde se ve el tu versus 100. Entonces, ¿Dónde lo miran? ¿Dónde lo miran? Una de las cosas que inicialmente debemos tener en cuenta a la hora de desarrollar un videojuego es, ¿con quién nos vamos a aliar? ¿Y dónde lo vamos a publicar? ¿Se corta mucho? ¿No? ¿Vamos bien? Sí, bueno, vale. Vale. Entonces, ¿dónde lo miran? Si tienen en cuenta, actualmente, lo que son las redes sociales, los partners, las empresas de televisión, o simplemente entidades del gobierno, si es caso, ¿sí? Están apoyando lo que es el desarrollo de este tipo de videojuegos. Por ende, la persona con que uno salía para hacer este desarrollo debe ser fuerte. ¿Por qué? Porque si bien, por ejemplo, yo me alio con una entidad de televisión que sé que me puede hacer un comercial de videojuegos, del videojuego, eso es publicidad segura. Si yo lo empiezo por así decir, la publicidad en Facebook, en Twitter, ya eso atrae a más usuarios, además de los que diariamente se conectan al Play Store o hasta al Google Play. Entonces tienen que tener en cuenta eso. ¿Dónde van a mirar el videojuego? Si tú realices el videojuego, haces todo el proceso, debes tener en cuenta de que en cualquier parte pueden verlo, por ende, en cualquier parte pueden descargarlo. Por tal motivo, si entre más personas, entre más lugares estén, muchas más personas lo van a ver y muchas más personas lo van a descargar. ¿Qué hace, qué hizo que estos videos que muestro a continuación sean el boom de que tengan millones y millones y millones de descargas en comparación con el desarrollo de un videojuego que estés haciendo tú normalmente? Ahora, por así decirlo, fijarse en lo que ellos hicieron para llegar hasta tal punto no es copiar, sino simplemente utilizar una metodología adecuada que funcionó y le funcionó de tal manera de que, por ejemplo, aquí hago la muestra de Kurt Rove que de un momento a otro se alzó de una manera a inscribir Friend Ninja. Entonces, hay que tener en cuenta eso. También, ahora, mirar la competencia. Tener en cuenta de que al momento de escoger el tipo de videojuegos que nosotros vamos a desarrollar, mirar qué competencia tenemos en nuestro tipo. Si bien podemos desarrollar uno de disparos, de aventura, independientemente de lo que vayamos a desarrollar, debemos mirar cómo está ese tipo de videojuegos en el entorno y qué tan viable es esa acción público que sabemos que puede ser de cualquier generación, conociendo desde que hasta un pequeño puede utilizar un celular, en este caso un Android. Exactamente, Zombies, como le dice Laura también. Ese es uno de los juegos que de un momento a otro pasó de PC a celular y se masificó de una manera. Igualmente Angribeer, Angribeer inició en Chrome, apenas pasó celular, actualmente iOS, Android, cualquier celular lo tienen, lo juegan niños desde 4 años, 5 años jugando a Angribeer. o sea, es una sí, Fruit Ninja, a pesar de todo Fruit Ninja también se ha masificado de tal manera. Entonces, el público, hay que tener en cuenta a quienes le queremos llegar. ¿Por qué? Porque simplemente si bien podemos hacer un videojuego para todo público, es posible que no todo ese público como uno considera mire el videojuego o lo juegue, por así decirlo. Entonces, hay que tener en cuenta lo siguiente, si le vamos a apuntar por ejemplo a los jóvenes un rango de edad entre 8 y 25 años, estar seguros de que la mayor población nos vaya a descargar o utilizar el videojuego. Es por ende de que si hacemos un rango más alto, posiblemente adquiramos más usuarios para las descargas de nuestro juego. Ahora, y bien que los videojuegos actualmente no tienen edad, pero de todas maneras hay un público especial a la cual uno se debe dirigir y debe conocer antes de iniciar el videojuego. Entonces, consideraciones antes de desarrollar el videojuego. ¿Qué hay que tener en cuenta antes de entrar en Game Maker? Para poder diseñarlo. Primero, el tipo de juego. ¿Qué tipo de juego vamos a hacer? Uno de plataforma, uno de aventura, uno de disparo, uno de más, uno de típicos de inscribir. si lo queremos plataformero, así, independientemente del tipo, debemos de tener claro qué tipo de juego vamos a hacer. ¿Por qué? Porque independientemente de todo, después nos salimos de la guía del tipo de juego y podemos estar haciendo cualquier cosa. ¿Se escucha bien? Sí, vale, pues. Por ahí vi que mencionaron Minecraft. Bueno, Minecraft es la cuestión más, por así decirlo, insólita y rara. Minecraft es un juego normal que de tal manera igual se masificó de una forma donde usuarios de X edad de X edad lenguaje, pues actualmente manejamos un ID en el que no tenemos que tener conocimientos, altos conocimientos de desarrollo de lenguaje de programación. Por ende, no hay necesidad de, bueno, si vamos a utilizar unos scripts para el desarrollo pero no hay necesidad de tener altos conocimientos del lenguaje de programación. sí, con Java también se pueden realizar videojuegos, ¿correcto? Bueno, el diseño del videojuego. Sí, Char, exactamente. El diseño del videojuego, bueno, el diseño del videojuego es la parte esencial de él. ¿Por qué? porque es donde se va a hacer el history board, es donde se van a realizar cada uno de los niveles que nosotros vamos a querer, si queremos 60 niveles, 80 niveles, dependiendo del videojuego que vayamos a hacer. Sí, soy de Colombia. Dependiendo del videojuego que vamos a hacer, así mismo vamos a diseñar. Entonces, si nosotros sabemos que vamos a diseñar un juego de plataforma, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta de que lo que más llama la atención en un juego de plataforma es el background, o sea, el fondo del videojuego. Por ende, no puede ser un videojuego oscuro que te invita enseguida lo que es la aventura como tal del plataformero, por así decirlo. Entonces, si por ejemplo tenemos un juego ya de aventura, de acción, tienen que ser entornos y un diseño ya más de que estás en una aventura y te meta más de lleno en el videojuego como tal. Sí, la pregunta es al último para no cortar la conferencia. Entonces, tutoriales al inicio. Si bien, bueno, actualmente cuando uno empieza a jugar le da skip, 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 si le muestran tutoriales le da skip y no lo tiene en cuenta, nunca están de más. Por ende, si bien unas dos o tres páginas de tutoriales ayudan y ayudan a que el usuario entienda cómo va a ser el juego. Si bien, obviamente, a la mitad de un videojuego en el nivel, por ejemplo, si el videojuego tiene 50 niveles y en el nivel 25 vas a poner un tutorial, obviamente, no tiene ninguna gracia. Entonces, se hace una pequeña introducción al inicio en los dos primeros niveles y de lo que va a ser todo el videojuego como tal y el resto se maneja por los patrones iguales a los primeros niveles. Obviamente, aumentando la dificultad. Bueno, controles. La parte más esencial actualmente en un videojuego de celulares Android. ¿Por qué? Porque si bien cada día los celulares vienen con menos botones y más pantallas, adecuar una pantalla botones de navegación o simplemente hacerlo con el touch ya se hace más complicado a un usuario. El hecho de que los usuarios vienen de los botones convencionales de las consolas convencionales es por ende de que es por ende de que por ejemplo si bien vas a colocar controles como los que puse al principio de la presentación que son de las dos las de los dos pulgares de movimiento tienen que tener en cuenta de que esos dos controles no modifiquen o no alteren el diseño del videojuego porque yo no voy a colocar un control que me tape toda la pantalla y lo que esté viendo no haga y lo que en realidad sea el videojuego no lo esté viendo o una cantidad de controles que sirvan para X cosas como los juegos de disparos donde en toda la pantalla está reproducida que para cambiar que para cambiar armar que para esto que para lo otro que para lo otro que para lo otro y esto empache lo que es el videojuego entonces tú no sabes si bien pasa como como pasaba en la Xbox de cuando jugaban uno cuando se jugaban los juegos de disparos donde con el solo control n combinaciones servían para hacer n cosas por ende que no que si quería disparar de tal manera y me pasó bueno a ver acá un problema se saltó listo se saltó acá disculpen entonces hay que tener muy claro que controles vamos a utilizar y que controles vamos a añadir en nuestro videojuego teniendo en cuenta de que los celulares vienen cada vez con menos botones si es caso vienen sin botón y presenta y le da una posibilidad a los desarrolladores como por ejemplo alternativas como lo es el acelerómetro el posicionamiento de GPS y otras características que presentan actualmente los celulares por el cual sub por así decirlo los botones normales que tenían los celulares antes ¿me escuchan? si vale pues continuo 2D vs 3D 2D vs 3D actualmente Game Maker está especializado para juegos de 2D pero hay que tener en cuenta hombre los juegos que están dando furor actualmente son de 2D si bien hay juegos que por su trascendencia y su conversión de consola a móviles a móviles tienen que manejar ese mismo 3D resulta un poco difícil de entender y de jugar a la hora de jugarlo en una pantalla tan chiquita como la de un celular entonces si bien los 3D en consola se ven muy geniales en celular ya distorsionan un poco por ende como los ya juegos como por ejemplo los que mostré anteriormente están basados totalmente en 2D su jugabilidad y su potencia a nivel mundial no baja y por eso llama más la atención entonces sonido y música obviamente aquí también hay que apuntar el hecho de que un buen sonido a un videojuego pues bueno es lo que atrapa y lo que si bien hay gente que juega sin sonido hay gente que le presta mucha atención a lo que es el sonido del videojuego es por ende de que vuelvo a lo mismo que el diseño del videojuego si uno tiene una aventura no va a poner algo suave no va a poner algo suave si tiene que poner algo de adrenalina algún si algún sonido de adrenalina que te que te que te que te haga sentir ese ese modo de aventura en el videojuego si bien si bien el videojuego es quieto de que por ejemplo juegos mentales ya la cuestión es más de reto y por ende el si ya voy a estilo visual por ende como tal hay que tener en cuenta eso ahora al momento de utilizar XMaker nosotros si bien la mayoría de los videojuegos tenemos archivos mp3 bien pero son muy pesados a la hora de empaquetar el videojuego puede quedar demasiado demasiado pesado para el gusto como tal pero si utilizamos archivos o música midi podemos por así decirlo bajarle el peso a los a los sonidos y así darle más gráfico como tal al videojuego y sin perder la calidad como tal del videojuego bueno estilo visual el estilo visual que maneja está muy ligado con lo que es el diseño del videojuego si bien hacer animaciones o hacer que generen demasiado gráfico pueden necesitar muchos recursos por ende un celular de alta gama sería el único que podría manejar ese dicho videojuego lo cual no queremos así ya que la esencia del videojuego es que cada persona pueda trabajar evidentemente si sea de gama media gama alta o algunos de gama baja dependiendo de los recursos que esté presente entonces a la hora de hacer las texturas de cada uno de los spray y de los fondos que vayamos a utilizar pues hay que tener mucho cuidado a veces lo muy texturizado empacha entonces algo más sencillo que no denote que se está haciendo demasiado trabajo y pueda ser demasiado difícil de entender fuentes fuentes de texto si bien este me escuchan si vale la fuente de texto si bien algunos videojuegos no requieren de textos hay otros de que es esencial que se utilice por ende no vamos a colocar una fuente de texto demasiado grande demasiado grande de que empache como tal el videojuego sino una fuente de texto adaptable como tal y las pantallas de menú bueno las pantallas de menú las pantallas de menú si bien la mayoría son de pausa pero que tan conveniente es tener una pantalla de menú teniendo en cuenta de que puede si bien es las configuraciones del como es que para ver las configuraciones del videojuego puede un tanto relenterizar o por así decirlo demarcar lo que es el videojuego como tal entonces seguimos ventajas de utilizar GameMaker bueno aquí es donde viene la ventaja de utilizar GameMaker es un editor de nivel extensivo porque es un editor de nivel extensivo porque simplemente te muestra una pantalla ahora que vayamos a conocer el ID se lo muestro nada más muestra una pantalla en la cual tu creas los sprites creas los sprites creas los background simplemente diciendo create derecho create create sprites create background create object y el texto los asocia al mismo ID y así va creando tu videojuego dependiendo de lo que tú vayas creando entonces pantalla dividida hay unos juegos hay ciertos videojuegos en los cuales es necesario trabajar a duo o simplemente divide la pantalla para por así decirlo manejar ciertas funcionalidades ciertas funcionalidades como lo es otros videojuegos como lo es algunos tipos de videojuegos integrado como motor de física él a través de comandos simplemente te maneja lo que es la gravedad la gravedad y no tienes que estar metiendo script o cosas lógica o programación ya altamente para poder que un objeto tenga el agregado o maneje cierta agregada especial como que ya se puede dar como por ejemplo en el angry space entonces hay que tener en cuenta eso los caminos bueno las rutas o los paths que va a tener nuestro videojuego es una de las ventajas que presenta GameMaker son adaptables tú puedes construirlo como si estuvieras trabajando en Pine ahora lo vamos a ver por ende se denota como tal y es más fácil a la hora de diseñar el videojuego jerarquía de objetos la jerarquía de objetos es esencial como tal en el GameMaker ya que puedes traer los objetos por separado y asignarle funcionalidades o eventos dependiendo de lo que vaya a realizar o la función o el rol que tenga como tal el objeto bueno construir el mecanismo de tiles hay ciertos ciertos spray o ciertos objetos que manejan una secuencia o una coreografía especial por ejemplo en Mario las tortuguitas se mueven en cierto de un lado hacia otro bueno a través de los tiles podemos crear ese tipo de movimientos para que se facilite nuestro desarrollo y funciones de inclinación y multitoke con los dedos obviamente especializados a los smartphones que pueden hacer funcionalidades de hasta 5 dedos dependiendo de lo que vayamos a utilizar en nuestro videojuego las limitaciones bueno como ya lo había dicho apoyo limitado para gráficos 3D ya que se concentra más que todo en 2D y no hay posibilidades de reproducir videos eso es una ya que posteriormente en nuevas versiones ya estarán trabajando en eso pero actualmente no hay posibilidades de reproducir videos bueno el entorno de desarrollo de este Game Maker ahora que termine acá se lo mostraré y bueno para trabajar Game Maker inicialmente para Android necesitamos configurar nuestro entorno entonces tenemos que instalar el SDK de Android instalar las APIs del Android SDK Manager dependiendo de la versión en que vayamos a trabajar configuración del dispositivo configurar en Game Maker el SDK como lo ven acá abajo en pantalla donde van a buscar la ruta del SDK después probar la conexión con el juego de ejemplo adecuar el GM para reproducción del Android conectando nuestro dispositivo si queremos ejecutar seguida nuestro juego desde el dispositivo y ya después posteriormente pasaremos al desarrollo bueno aquí les dejo los términos que trabajaremos que son los que inicialmente se utilizan para el desarrollo del videojuego que son Sprite Background Zones Paths Fonts Scripts TimeLine Objects Rooms y Extension entonces vamos vamos a ver si no está pero si les comparto la pantalla con la pantalla ¿Me escuchan todos? Ok. Danilo, para compartir tu escritorio, ¿tienes que seleccionar desktop? Está en proceso. Ok. Ok. ¿Me pueden confirmar qué es lo que están viendo en este momento? ¿Se puede ver? No. Aún me parece que está cargando. Sí, aparece. De pronto los problemas de conexión hacen que de pronto se realiza un poco lo que es la vista del escritorio. Ok. Vamos a ver si lo clica. No. Está tratando de conectar, pero no conecta. ¿Pueden ver la imagen de ese eje virtual? No. No. ¿Nada? ¿Denilo, mientras puedes seguir con tu presentación? Sí, claro. Bueno, mientras cargue el escritorio, bueno, lo voy explicando estos términos para que se vayan asociando ahora que abra el ID. Bueno, los sprites se convierten en cada uno de los objetos o de los usuarios que vamos a tener en nuestro videojuego. Ya sea el personaje, una planta, una pared, un enemigo, X cosas. Entonces, los background, obviamente los background son los fondos, lo que uno va a tener de fondo para que se interaccione como tal con nuestro videojuego. Los sonidos, ya sea como lo había recomendado en MIDI, para que pueda conectarse como tal con el videojuego. Él simplemente pide el sonido que va a tener en cierto espacio y lo reproduce mientras ésta se está jugando. Los scripts, ya los scripts son códigos, son códigos especializados en caso tal se requiera para que éste, de los que tengan conocimiento, puedan desarrollarlo por esa parte y no necesariamente a través de las demás extensiones. Los fonts son el tipo de texto, la fuente de texto que va a trabajar nuestro, en caso tal vayamos a agregar un texto o algo por el estilo. El timeline es la línea de tiempo que va a tener nuestro videojuego dependiendo del ROM o de la actividad que vayamos a trabajar. Los objetos, los objetos se asocian con los sprites. A través de los objetos podemos asignar lo que es los eventos. Los eventos, y él inicialmente a través de botones, lo único que te va a hacer es, si lo quieres mover hacia, si a través del mouse quieres moverlo hacia algún lugar, con un simple botón le das la opción y él enseguida te asocia eso con el object y cuando se esté jugando eso es lo que va a realizar. Entonces, los ROMs vendrían siendo cada nivel de nuestro videojuego, como si fuesen los niveles. Y en este caso, obviamente tendría que ver un nivel inicial y cada uno de los niveles, ya sea los de los intermedios, para ver los mismos niveles o cada uno de los niveles de jugabilidad que vayamos a desarrollar. Y las extensiones ya son unas extensiones de apoyo con las que se basa Game Maker, con la cual podemos agregar a nuestro videojuego en caso tal lo requiera. Vamos a ver si deja. Danilo, ¿vas a mostrar alguna página en especial o ibas a mostrar alguna aplicación? Sí, una aplicación. Voy a dejar de compartir un momento la presentación para que lo vuelvas a intentar. Bueno, mientras tanto, bueno, los voy pasando los links de las páginas. Sí, por favor, los puedes ir escribiendo directamente en el chat. En este último, verán cada uno de los videojuegos en el cual se ha trabajado Game Maker. Y se podrán dar cuenta de que no solamente son convencionales, sino que hay videojuegos ya de gran calibre que se pueden utilizar ya directamente desde la Google Play, en el Store de iOS, dependiendo del sistema operativo por el cual nos vayamos a decantar. En este caso, bueno, nosotros Android. Si bien, este, ya hay juegos totalmente constituidos, bueno, este, pueden ser pie para que uno inicie nuestro propio desarrollo, nuestro propio desarrollo a la hora del, del cómex que es el videojuego. Vamos a ver si ya conecta porque parece todavía nada. Lo que vamos a hacer, Benilo, es, puedes estar respondiendo las preguntas que estaban surgiendo de tu presentación. Las personas que tenían preguntas, las pueden escribir ahorita en el chat. Y si quieren que enseñemos algún slide en específico de la presentación de Danilo, nos lo pueden comentar para seleccionarlas. Ahí le envié una imagen de cómo sería la idea de desarrollo y cómo se trabaja como tal. Si se dan cuenta, todo entra por los ojos, por ende, por ende, este, es totalmente gráfico. No necesita, no necesita, ¿qué es el lenguaje sirve? No, no se necesita el lenguaje, simplemente, este, tener en cuenta el, el desarrollo gráfico al cual podemos, para poder construir un buen videojuego. Bueno, los tutoriales se los estaré pasando ya posteriormente, ahora que, por el, por el chat. No, dependiendo, este, hay que pagar para subir, sí, claro. Hay que pagar dependiendo, cada store maneja su, su monto de pago para subir la, costo de Game Maker. Bueno, el costo de Game Maker, inicialmente, el, el más básico es gratis, con el cual se pueden hacer, se pueden hacer, este, se pueden hacer muy buenos juegos sin necesidad de, ahora sí me están viendo. ¿Pueden ver la pantalla? Danilo, soy yo. Ah, vale. Nada, la mía no. Estoy compartiendo la imagen que tú nos compartiste de la liga. ¿Puedo ver la pantalla? Para que la vean. ¿Se pueden confirmar que la ven? No, nada, no se ve todavía. Ok, esta fue la primera pantalla que mandó este Danilo. ¿Cómo, perdón? ¿Cómo, perdón? ¿Sí pueden ver mi pantalla? No. Bueno, bueno, lastimosamente no vamos a poder, este, ver esto. Ya después, realmente, le, le estaré mostrando a cada uno de, personalmente, se me pueden escribir, ahí les voy a dejar mi, mi Twitter, al cual, sí, el manual, ahora se los paso. Entonces, bueno, pasamos a la, a la ronda de preguntas. La ronda de preguntas, a ver. Sí, para el, bueno, para los desarrolladores de, de iOS, sí, se maneja igual. Una de las ventajas de Game Maker es que tú desarrollas un único juego y después lo, posteriormente lo tienes, lo puedes exportar a cualquier plataforma que, que vayas a utilizar. Independientemente, eh, ya sea Win, ya sea de PC, iOS o Android, en este caso, o HTML5. Simplemente él, eh, exporta, dependiendo de las características, y te da, ya sea, por ejemplo, en este caso Android, el, el, el APK. Sí, Game Maker maneja las versiones de Android dependiendo de, de las versiones que hayas instalado en tu, en tu, en tu SDK de, de, de cómo es que es de, de, Novela virtual, bueno, si la novela virtual se comporta como tal, como si fuese un videojuego, pues puedes hacer las escenas como tal, así que te serviría en caso tal se puede hacer esa implementación. El entorno, el entorno se puede descargar desde la página que les mostré, la página de Jojo Games, que es el fundador de GameMaker. Bueno, no logro leer bien las preguntas, ya que lanzan las preguntas demasiado rápido, entonces no logro leerlas bien. Así que voy leyendo las que... Si las lanzan al mismo tiempo no voy a tener la oportunidad de leerlas porque obviamente van a desaparecer y no voy a poder leerlas. Entonces vamos a... ¿Cuántos costos para subir la aplicación dependiendo de cada store? Dependiendo del store a la cual la vayas a subir, ese va a ser el costo. Exactamente, si bien en iOS hay otras plataformas que pueden ser mucho mejores, hay que tener en cuenta el factor de rapidez y el factor de nivel de desarrollo con la cual te vas a desempeñar. Sí, pues bueno, actualmente el HTML5 para desarrollo de videojuegos en dispositivos móviles está también teniendo auge con lo que también puede ser el phone cap. Pero si bien teniendo en cuenta ya ahí tiene que tener obviamente mucho conocimiento de desarrollo y es difícil al programar. ¿Es difícil el programado de objetos? No. Simplemente clic derecho, crear el objeto, anexar a Sprite y a través de una paleta de eventos agregarle los eventos que quieres que tenga el objeto. La RAM y la tarjeta de video, bueno, obviamente si tienes un buen computador pues va a ser mucho mejor la reproducción de la máquina virtual. Eso hay que tenerlo en cuenta. En este caso para Android, si tienes un emulador, si vas a utilizar el emulador y no tu celular, obviamente tienes que contar con una buena tarjeta, con una buena memoria RAM para que pueda correr bien el emulador. Si no, simplemente conecta tu móvil Android al computador y lo pones para que pueda verse desde él. Si, ahora les voy a compartir un material para que puedan seguir lo que es lo como tal el desarrollo y el inicio del desarrollo de videojuegos con GameMaker. Pues bueno, obviamente no puedo decir en cuanto se vende un videojuego en Android, todo eso depende del desarrollador. Obviamente Free2Play es la mejor opción. Para tener acceso a los mejores juegos, obviamente hay unos que por su nivel son pagos, pero no necesariamente todos. Así que hay muy buenos juegos que son obviamente gratis. Así que no necesitas. que si necesitas si hay mejores herramientas si quieres tenerla full obviamente tienes que pagar que son alrededor de esos 90 dólares lo que vale el game maker full pero como tal como tal si vas a iniciar como tal en los videojuegos no hay necesidad de irse hasta allá sino simplemente ir periódicamente evolucionando inicialmente con la gratis por favor como dice Camilo es más recomendable así como la anotación que acaba de poner poner un demo y después pues bueno cobrar por así decirlo dependiendo de los niveles igual son cobros de 1.2 dólares 1 dólar 0.99 dólares que al usuario pues no le hacen nada pero obviamente 2000 usuarios que compran 0.99 y ahí se ve la diferencia bueno para no ok danilo si dígame ya puedes ver mejor las preguntas sí sí entonces aquí con mis datos mi nombre es danilo vargas pues bueno soy acá de cartagena en colombia de la fundación universitaria tecnológico con fenalco y ahí les dejo mi twitter que es arroba davaji y pues bueno gracias y estamos pendientes con la palabra para los que queden en el chat para siguientes preguntas ok lo que vamos a hacer voy a descargar el chat y te lo voy a compartir danilo para que puedas tener las preguntas y las puedas ver mejor vale y ya cuando se te sea posible nos compartes las respuestas para publicarlas dentro del portal por otro lado ya tenemos tus datos pueden escribir directamente a danilo y no sé si gustas agregar algo más dentro de esta sesión no más que todo gracias por haberme escuchado y pues bueno es más que todo una iniciativa que no se necesitan tener grandes conocimientos para desarrollar un videojuego y ya hay apenas un framework que te facilitan ese desarrollo como tal perfecto muchas gracias danilo lo que si nos están comentando mucho es si nos puedes compartir las ligas de los materiales que comentaste si ya se los voy a subir ok para que chequen las ligas en el chat por favor dejen de escribir un momento para que todos puedan ver las ligas y tengan oportunidad de checar el material ok danilo si puedes compartir las ligas puedo subirla porque la tengo en pdf ah muy bien entonces si me la envías por favor ah bueno para que posteriormente la subamos al portal de sg virtual y ahí la puedan descargar todos ah bueno perfecto algo más para concluir danilo no muchísimas gracias a todos por la asistencia y gracias gracias a ti por dedicarnos esta hora a sg virtual y compartir tus conocimientos bueno ya me estaré poniendo en contacto contigo para que me pasen los materiales y para todos los participantes estos van a estar en el portal de sg virtual en la página del detalle de la conferencia de danilo muchas gracias a todos y los invito a la siguiente sesión de sg virtual un saludo a la siguiente sesión las Gracias. Gracias.